Somos de la Universidad de Montragón y estamos estudiando ley, y somos IQCOP Empresa. En una semana nos han puesto el reto de conseguir mil euros, estamos haciendo de todo. Y justo ahí enfrente tenemos a la competencia, y estamos a ver si ganamos más. Ah, ¿los de los huevos? Sí. ¡Ostras! Todos tenemos tartazos. Si quieres por un euro, podemos darte un directo con un tartazo a este, que te cagas, por un euro. Venga, va. Dale un poco el plato. Por un pavo tú, que me meto bravo. Por un pavo. ¡Saca! ¡A ti señor! ¡A ti señor! ¿Quieres comprar un huevito? Por un euro yo le puedo meter huevazos a los de la real. ¿Exacto? ¿Eres el aletí? Sí. Joder. ¿Tienes aquí cuál es? Pues tienes un huevo por un euro. Tienes un huevo. ¿Un euro? Tienes más de uno, si quieres, ¿eh? Puedes comprar más si quieres. Y te hago video. En la cara no, ¿eh? En la cara no. En la cara no. ¡En la cara no! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video